No creo que se escucha, ¿no? Ya bien, muy rápida. En el proyecto de decreto, ¿ok? ¿Está bien? En la iniciativa de decreto, en el artículo cuarto, dice que el plazo máximo de armonización de los financiamientos será hasta por 30 años, contados a partir de la fecha de la primera disposición de cada uno de ellos. Tengo duda. Entiendo que la propuesta que se acaba de mencionar es a 25 años y no a 30. Entonces, si dejamos este artículo así, en la interpretación podríamos llegar a la conclusión de que se podría ampliar a 30 años. Artículo cuarto. Muy buenas tardes. Perdón, noches. Si es correcto lo que comenta el artículo cuarto, sí señala un plazo máximo de hasta 30 años. En el esquema de negocios que tenemos, se aprovisiona de hasta. Sin embargo, nosotros, así como también estamos poniendo en la presentación, cuál es nuestra sobretasa objetivo, que estamos buscando, cuando menos, tener 65% básicos. Es decir, no más allá de lo que ya tenemos, que es un 85% en promedio ponderado. Lo mismo estamos previendo un plazo de hasta 30 años. Sin embargo, nosotros las condiciones a las cuales queremos salir al mercado para el proceso competitivo sería de 25 años. Sí, pero si de aprobarse en su momento este decreto, entonces, tendrían la libertad de que sea 30 y no 25. De todos modos, al ser una iniciativa de decreto, la legislatura pudiera hacer sus previsiones para hacer las consideraciones y autorizarlo hasta un plazo de 25 años. Ok, de acuerdo. Es todo. Es cuanto. Gracias. Gracias. Gracias.